Esta es la arboleda sagrada. Aquí se le abrieron las ventanas de los cielos a José Smith en 1820, en una mañana primaveral muy parecida a esta. En esta arboleda, el padre y el hijo se aparecieron en respuesta a la súplica de un joven, y los cielos siguen abiertos, no solo a los profetas, sino a cualquiera. Ustedes tienen derecho a recibir esa revelación, directa comunicación con su Padre Celestial. Toda revelación viene a través del Espíritu Santo. La mayoría de las veces llega como sentimientos, pensamientos o impresiones. ¿Han pensado? ¿Cómo reconocerán que se les está dando una revelación? ¿O cómo han de prepararse para recibir revelación personal? En respuesta a estas preguntas, he aquí un relato de la historia de la iglesia, para ver cómo nuestro Padre Celestial utilizó la revelación para comunicarse con uno de sus hijos, Oliver Cowdery. Buenos días, Lucy. ¿Cómo estás? Bien. En 1829, Oliver Cowdery llegó a Manchester, Nueva York, como maestro de escuela, y se hospedó en el hogar de los padres de José Smith. Buenos días. Pero qué gusto verle. ¿Así que cree que su hijo es un profeta? Mi hijo tuvo una visión, señor Cowdery. Tiene en su poder unos anales antiguos. Y otra vez Dios está revelando a los hombres su voluntad. Quizá usted podría reconocerlo también. Mi hijo necesita un escribiente. Esta es la obra de Dios. Gracias. 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 Señor. Oliver. Lo que me dijo... Bueno, no puedo desechar mis sentimientos. He recibido la impresión de que... debo tener el privilegio de escribir para su hijo. Entonces, te de orar a Dios para que le indique lo que puede hacer para esta obra. Ahora, si Dios quiere que escriba para mi hijo, Él se lo hará saber. Oliver deseaba escribir para José. La revelación rara vez se recibe sin tener antes un sincero deseo de conocer y hacer la voluntad del Señor. El Espíritu Santo inspiró a Oliver para que hiciera lo que el padre de José le había sugerido. Él obedeció y oró para saber lo que el Señor quería que hiciera. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre mío que estás en el cielo. Oliver recibió contestación a sus oraciones y en consecuencia pasó a ser escribiente de José Smith. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor... mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Es todo por hoy. José, José, ¿qué más quiere el Señor que haga yo? ¿Podrías suplicarle a Él por mí? Quisiera saber lo que el Señor espera de mí. Sí. Sí, Oliver. Preguntaré al Señor por ti. Sí, Clara. Pregunté al Señor por ti. He aquí, tú sabes que me has preguntado y yo te iluminé la mente. Y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. Piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Un sentimiento de paz es parte de la revelación personal. Hay muchos otros. Con el Espíritu Santo, nuestro amado Padre puede enviarnos revelaciones mediante impresiones, pensamientos, inspiraciones, recuerdos, consuelo y aún sentimientos de culpa, lo cual podría ser revelación. Oliver pidió si podría traducir. El Señor le dio permiso y luego le dijo cómo recibir la revelación necesaria para traducir. Sí, he aquí. Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí. Este es el Espíritu de revelación. El Espíritu de revelación es el Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. ¿Entonces los hijos? No, no, a ver, eso no está bien. No tiene caso, José. Trato, pero no encuentro las palabras, porque solo pude traducir unas pocas frases. No lo sé. He pecado. Es probable que no entienda lo que se requiere de mí. José. ¿Quisieras orar por mí otra vez? Oliver, como tantos de nosotros, suponía que la revelación viene sin que nos esforcemos. Por medio del profeta, el Señor dijo a Oliver, He aquí, no has entendido. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero, he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces, preguntarme si está bien, y si así fuere, sentirás que está bien. Mas si no estuviera bien, no sentirás tal cosa. En la sección 6, nuestro Padre explica lo que debemos hacer para recibir revelación. Tenemos que pedir, llamar, desear, preguntar. Tenemos que pensar y esforzarnos. Si no hacemos una pregunta específica, ¿cómo hemos de pretender que el Señor nos la conteste? No importa cómo nos llegue una revelación, sentimientos, pensamientos, impresiones, palabras, aún visiones. Si tenemos deseos sinceros y la voluntad de pedir, buscar, llamar y preguntar, nuestro Padre Celestial nos revelará su voluntad. Esa es su promesa. Lo hizo aquí y lo hará en la vida de ustedes.